El aire fresco de la mañana inunda la atmósfera. La tímida luz invernal, mientras asciende lenta, va saturando de vez de las praderas. La sierra no puede verse más hermosa. Las 10 de la mañana y los cochinos ya se estean. Alcanzamos la fase final de los seis meses de montanera. En la umbría de Aracena, unos inmensos alcornoques gotean la segunda cosecha de bellota. Bellota que llega también con un calibre considerable. Los cerdos deambulan a su antojo buscando las más dulces. Los solemos traer desde pequeño, desde que tiene dos arrobas más o menos, hasta que se van con 15 o 16. Se llevan todo el año aquí y ellos pues viven en absoluta libertad. Tenemos las fincas valladas en varias cercas para irlos moviendo, para que vayan aprovechando la comida que nos da el campo. Uno de los grandes emporios del ibérico, la empresa 5J, se complementa con más de 100 ganaderías de la provincia de Huelva a las que confía su tesoro, las crías. Los ganaderos se encargan del ciclo completo del animal, de lechón o marrano, hasta que se hace cochino. Nosotros trabajamos siempre con esas colaboraciones, porque al final lo que estamos es manteniendo el uso local de la dehesa. Las personas que viven aquí en la sierra tienen una relación muy estrecha con la naturaleza, tienen toda su ganadería, tienen todas sus ovejas, sus olivos, los que hacen aceituna, tienen sus huertos y tienen sus cochinos, son cerdos 100% ibéricos. Al nosotros tener esa colaboración con ellos, en el que le proporcionamos los animales, ellos mantienen todo lo que es su propiedad, mantienen sus tradiciones y mantienen la conservación del ecosistema y de la dehesa. La ibérica es una raza porcina autóctona, con componente genético del jabalí y con un número muy bajo de ejemplares. En el tronco varietal se agrupan hasta siete estirpes. El gorrino ibérico necesita de 7 a 9 kilogramos de bellota y unos 3 kilos de hierba al día. La hierba le hidrata, aporta vitamina E y neutraliza los taninos de la bellota. Ellos cogen la buena, la gorda, la dulce, la amargoza y la chiquenina, esa que hay que pelar siete para llenarte la boca, esa la van dejando y los chicos que vienen detrás son las que se la comen. El cerdo 100% ibérico, engordado con bellota y que da el jamón supremo, es el rey de la dehesa. La carga ganadera que puede soportar este esquema varía con la densidad y calidad del arbolado, pero un ibérico mimado, en el que se busque la excelencia, quiere de media más de dos hectáreas para él solo. La norma establece que debe ganar 46 kilogramos de mínimo en los 61 días de montanera que anteceden a su sacrificio. Nosotros llevamos más de 25 años seleccionando la raza 100% ibérica. Dentro de lo que son las siete estirpes existentes en la raza 100% ibérica, vamos seleccionando los mejores ejemplares para obtener la mejor calidad de producto. Miramos no solamente el aprovechamiento que tiene el animal y el comportamiento que tiene el animal en el campo, sino luego también la infiltración que tiene. La infiltración es algo que se hereda genéticamente, con lo cual eso lo podemos controlar. Si nosotros estamos seleccionando los ejemplares que tienen, la infiltración que buscamos para un jamón 5J, estamos asegurando que en cierta medida que esa infiltración es la que va a tener luego todo nuestro producto y la misma calidad. Nuestra visita coincide con la de un técnico de Incedeca, una empresa acreditada por la entidad nacional ENAC. Le pillamos en plena inspección de la norma del ibérico. No solo se controla la pureza de raza, sino en especial la alimentación. Se vigila que abunde la bellota y no haya restos en las heces de pienso suplementario. Ellos vienen durante todo el año, varias veces, para certificar de que la raza del cochino es la correcta y que están comiendo lo correcto. O sea, que ellos vienen hoy, porque como ya se van al matadero ahora en unos días, pues han venido a certificar de que los cochinos siguen comiendo bellota y viven en el campo. Nosotros en 5J tenemos nuestro propio control interno, en el que siempre estamos con unas exigencias para asegurar la calidad de nuestro jamón 5J. Entonces, el cerdo va a tener el doble de lo que exige la normativa ibérica. Nosotros seguimos más de dos hectáreas. Siempre van a tener más tiempo también. Son animales más maduros, en crianza en libertad, durante todo el tiempo, no solamente en montaneras, sino que están desde los tres o cuatro meses en libertad hasta que llegan a la época de sacrificio. Los vamos cambiando y ellos comen más porque todos los días llegan a un sitio diferente y ellos se acuerdan que ayer, que la semana pasada comieron bellotas dulces en tal barranco. Allí que van todos. El último es el que no las prueba. Por eso a la próxima vez ya no es el último, ya es el primero. En 1983, el grupo familiar Osborne diversifica desde los espirituosos y compra Sánchez Romero Carvajal, el matadero de ibérico puro más antiguo de Jabugo. 5J se convierte en la marca Premium que comercializa sus productos más selectos. Entre ambas, alcanzan ya el 50% de la facturación del grupo. Su jamón de bellota está presente en más de 45 países y es líder en su sector en los principales mercados mundiales. El secreto se esconde entre unos tobillos de bailarina y la infiltración de grasas mono y poliinsaturadas. Mantenemos una línea muy concreta genética, la intentamos a través de nuestros estudios de investigación mejorar. ¿Para qué? Pues todo para una mayor infiltración, una carne más rosa y que sobre todo la potenciación en lo que dicen los japoneses el unami se note más en el jamón. Y cada vez comer un ibérico puro de bellota sea un hecho de fiesta, un hecho relevante. El éxito del jamón ibérico ante el consumidor oriental ha rematado fusionando con su cocina. El empujón llegó a finales de 2019 cuando China admite comercializar el jamón con hueso. El gigante asiático ya está recuperado de la epidemia de peste porcina pero sigue demandando carne de cerdo española. Apoyadas por Extenda, seis de las empresas autorizadas son andaluzas. 5J se exporta el 35% de su producción. En despiece de carnes, la práctica totalidad. La cantidad de nuevos ricos y cultura de consumismo que hay en China, pues China cada año está creciendo a doble dígito. Es una realidad. Y a nosotros, por suerte, que somos de las pocas empresas que están autorizadas para vender en China y exportar a China, sufriendo en España como hemos sufrido, hemos tenido la exportación asiática que nos ha venido muy bien, la verdad. El año pasado, cuando el acuerdo bilateral España-China se homologó el jamón con hueso, la verdad que para nosotros ha sido un tremendo éxito y una gran ayuda, pues ¿por qué? Porque no es lo mismo llevarte un jamón deshuesado o un loncheado que puedas hacer en China, en la restauración china, en los restaurantes chinos, en los eventos chinos, un cortador y que realmente es lo que funciona. Tú coges un jamón y alguien que corta mano delante de todo el mundo, pues dirás que no, eso llama la atención y provoca e invita más a consumir más y a comer más jamón. Nadie se alarme. La demanda externa puede corregir excedentes en la oferta, pero según 5J, no se esperan subidas de precios sobre el IPC. Todavía quedará cerdo ibérico, una raza única que se cría en libertad en este hábitat reserva de la biosfera, un auténtico tesoro del que se extrae uno de los manjares más preciados y emblemáticos de nuestra gastronomía, el jamón ibérico de bellota.